Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más del seminario de Becayos. En esta ocasión nos habla nuestro invitado, que es Sergio Iker Martínez Suárez, el cual nos va a platicar sobre conexiones entre topología sinpléctica y sistemas dinámicos. Iker realizó la licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias, actualmente está en la maestría, ya acabando, y está trabajando en geometría diferencial y sistemas dinámicos con Héctor Sánchez. Adiós, amigo. Bueno, pues gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, entonces mis objetivos en la plática van a ser dos. El primero va a ser introducirles el concepto de capacidad sinpléctica, en particular me interesa que conozcan una capacidad sinpléctica dinámica que se llama la capacidad sinpléctica de Coffert-Sainer. Y la otra es intentar convencerlos por qué las capacidades sinplécticas han sido realmente útil para resolver problemas interesantes en matemáticas. Entonces vamos a seguir esta línea con estas cuatro soluciones. Entonces vamos a empezar con la definición más básica. Bueno, una variedad diferenciable equipada con una dos formas diferenciables, cerrada y no degenerada, estas dos formas se definen como forma sinpléctica. Se le llama variedad sinpléctica y la vamos a anotar por la metrona omega. El hecho de que homera sea más generada implica que la dimensión de la variedad es parla. Un ejemplo de esto es R2D con estas dos formas. Otro ejemplo es cualquiera es un conjunto abierto de R2D con la restricción de la otra forma a esta. Entonces vamos a dar aquí a esta definición. Entonces si tenemos dos variedad sinplécticas y un encaje diferenciable de una en la otra, entonces F vamos a decir que es sinpléctico si el pullback de la forma en el dominio es el de contradominio S es igual a un dominio. Bueno, si el pullback de omega 2 es igual a omega 2. Y si es un difamorfismo, lo llamaremos simpleptomorfismo. Entonces hay un teorema importante, un primer teorema importante en estas áreas sinplécticas, es el teorema de Dargou, que dice que si tenemos una variedad sinpléctica, entonces localmente podemos expresar a la forma sinpléctica como la forma estándar en R. O sea que hay una carta coordenada donde la restricción a la forma sinpléctica se ve de esta, tiene esta expresión como si fuera la post-Cosma, estándar en R, 2D. Entonces el teorema de Dargou lo que implica es que el único invariante local es la dimensión, cosa que por ejemplo en la geometría rimaniana no pasa. Entonces a unos matemáticos siempre les interesa estar encontrando invariantes, y entonces al menos localmente la geometría sinpléctica no tiene tanto chiste. Pero entonces ahora hay que aplicar los invariantes globales. Otra observación es ver que dado que preserva la forma sinpléctica, entonces el volumen es un invariante sinpléctico global. Obviamente si preserva la dos forma no degenerada, entonces la enésima potencia de esa dos forma también la va a preservar, y esa es una forma de volumen. N cuñas de omega es una forma de volumen, y entonces si nosotros tenemos un disformotifismo simpléctico o un simplectomotifismo, entonces el volumen de m en m2 van a ser iguales. Bueno, entonces, que si nosotros nos podemos preguntar, además del volumen, ¿qué otro invariante sinpléctico global hay? Y entonces, aquí vamos a definir la bola en R2D, y entonces hay que notar que el drama del árbol también implica que que siempre podemos encajar una bola simplécticamente en una variedad simpléctica. Yo localmente puedo tomar una bolita y con esas coordenadas estas las puedo meter en una vecindad. Entonces siempre hay un encaje de una bola, un radio positivo, suficientemente pequeño, a ahí. A ver, si hay un encaje de ahí. Entonces Grommon se preguntó por el mayor radio para el cual puede encajarse simplécticamente una bola en m y definió la anchura simpléctica como sigue. Entonces, si tenemos una variedad simpléctica, definimos la anchura simpléctica, o simpléctic width, de la variedad como el supremo de pi por los radios al cuadrado tal que ese radio lo puede encajar simplécticamente. O sea, ese es el radio más grande que puedo meter la bola en el movimiento. Entonces, de todos los posibles encajes simplécticos que yo tenga, me voy a tomar el supremo de esos. Entonces, la anchura simpléctica tiene las siguientes propiedades. Entonces, que es monótona, eso quiere decir si tengo un encaje simpléctico, entonces la anchura simpléctica de M1 va a ser menor o igual que la anchura simpléctica de M2. Y bueno, esto implica que es un invariante simpléctico global, ¿cierto? Entonces, si tengo un simpléctomorfismo, también tengo el encaje del otro lado con la inversa y se va a darle la nada al revés. Y entonces, pues quiere decir, que dos variedades simpléctomas tienen la misma anchura simpléctica. Bueno. Tiene otra propiedad que se llama conformalidad, que es lo siguiente, que multiplico por un número en frente de cero a la forma simpléctica, entonces la vas a sacar con valor absoluto. Y a mediados de la década de los ochentas, Moog encontró una propiedad extraña en este invariante simpléctico y demostró su famoso teorema del non-squeezing theorem, que dice lo siguiente, pero entonces por esto vamos a... O sea, que luego también se le conoce como que es esto de que el monc quería pasar un camello simplécticamente por el ojo de una aguja. Bueno, pues es como... es esto. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces vamos a definir el cilindro simpléctico en R2D como sigue. Entonces es tomar pues el disco en digamos la coordenación, tomar dos coordenadas y luego por todos los demás el subespacio de dimensión 2D-2 que es el disco de radio. Ahora es importante tomar que este... o sea, agotar que este cilindro que lo estoy tomando con una coordenada como de la posición que le dicen. O sea, una de X y una de P y la otra que le dicen de momento. Pero, o sea, lo que voy a decir es que la base tiene que estar contenida en un subespacio simpléctico. Porque si me tomo otro tipo de cilindro ya no va a funcionar con los siguientes que no puedo decir. Entonces, el tema de Dromov dice que existe un encaje de la bola al cilindro de la bola de radio R mayúscula al cilindro de R de radio R mayúscula. Si, solo si la R es menor o igual, de hecho, menor o igual que menor o igual que R. O sea, que justamente solo puede encajar la bola si justo le queda al cilindro si le entra así tampoco. la puede encajar si le queda o es más chica. Cosa que, por ejemplo, con difermorfismos que preservan el volumen no pasa, ¿no? o sea, esta la puedo meter así, pero una bola de radio o el que sea, literalmente grande, entonces la puedo apachurra de tal forma que la voy metiendo aquí al cilindro. Entonces, que tenga volumen infinito me permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, esta sí es como la primera cuestión como de rigidez que te bloquea al duplicar una estructura simpléctica. Entonces, solamente pasa eso si enrares o no igual que enrares al cilindro sobre todo la bola. Bueno, en particular esto implica esta última propiedad de la anchura simpléctica que es que la anchura simpléctica de la bola sea igual a la anchura simpléctica del cilindro. Entonces, esto pues te dice, por ejemplo, que yo podrá tener un abierto por ejemplo de R2D y que sea muy raro tan raro como yo quisiera. O sea, por ejemplo, podrá tener topología con una topología con una topología con una topología que no tiene que confondar incluso podrá tener varias componentes conexas, pero el hecho, entonces, un abierto así, el hecho es que el que contenga la bola y que esté contenido dentro del cilindro me va a decir que también tiene la misma anchura simpléctica. O sea, que no es un invariante que la anchura simpléctica es un invariante simpléctica, pero no es un invariante ni de volumen, o sea, ni de teoría de la medida, ni de topología, ni de geometría. O sea, geométricamente no lo percibe, no lo diferencia, topológicamente tampoco, ¿sí? podrá tener lo que me creer, y este, y tampoco de teoría de la medida, ¿sí? Entonces es un invariante simpléctica, ¿sí? Así lo pasa. Y entonces eso motivó a la gente para definir el siguiente objeto, que es una capacidad simpléctica, y que es un mapa que a cada variante simpléctica le asocia un número real o infinito que cumple las tres propiedades que cumple la anchoa simpléctica. O sea, que es monótono, entonces ¿qué pasa a eso? El punto uno, que es conforme, y lo de no trivialidad que la capacidad simpléctica de una bola de radio de R es la misma que la del sinido del mismo radio, y que de hecho es pi por R para R. Entonces eso es una capacidad simpléctica. simpléctica. También lo podrían ver como un punto que va desde la categoría de las variedades simplécticas a R en la sumión infinito con flechas dadas por el orden. Entonces ahora hay un ejemplo que ustedes conocen de una capacidad simpléctica es si fijamos la dimensión en este par y nos lo consideramos superficies simplécticas entonces el valor absoluto del volumen del área es una capacidad simpléctica solo en este caso coincide con la medida de R entonces un poco esta idea de las capacidades simplécticas es como como captar el área de dimensión 2 que tienen las estructuras simplécticas y en este caso lo que pasa es que en dimensión más alta ya no funciona ya no es igual el volumen o sea la medida de R falla porque justo solo en dimensión 2 el cilindro y el disco son lo mismo como lo definimos solamente era tomar el disco y multiplicarlo con el complemento que le faltaba con los espacios entonces la tercera propiedad es la que estaría fallando ¿cierto? en dimensión mayor o igual que 2 entonces otro ejemplo pues es la es la cuchura simpléctica entonces ahora vamos a ver un un una capacidad dinámica entonces entonces vamos a recordar algunas cosas o bueno lo bastante que no se no lo mostramos aquí vamos a decir si tenemos una variedad simpléctica y una función c infinito de m a r que se le llama Hamiltonianos entonces hay un campo vectorial asociado a esta función dada por esa ecuación que si se dan cuenta es como el gradiente que nosotros conocemos usualmente solo que ahora vamos a utilizar la forma simpléctica para poder determinarlo ¿sí? entonces es como el gradiente pero también gradiente simple en el fondo esto es como el tema de representación de RIS que dice que existe un único vector en este caso va a variar solamente un único campo vectorial tal que satisface esa ecuación esa ecuación dado que DHD está en el virtual ¿no? entonces ahora vamos a denotar a un subconjunto de los Hamiltonianos que cumplen las siguientes propiedades lo vamos a anotar por H M omega como si existe un compacto donde el Hamiltoniano este sea constante fuera de ese compacto ¿sí? y un abierto tal que esté dentro de M tal que el Hamiltoniano se anule ahí y que los demás puntos vayan entre el 0 y M de H ¿no? entonces la cuestión es como que exista un abierto U y un compacto acá donde aquí H es constante 0 y acá también H es constante M y dentro de H o sea es una constante M de H es una constante y todo lo demás se ve o sea está variando entre este y este ¿no? entonces también lo vamos a ver dibujar la gráfica y ver que aquí es constante aquí se anula 내가 no 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 Gracias por ver el video. El luz puede ser vacío. Cuidamos la mano vacío. Lo corto. Quitamos el problema. Pero grabarlo. Bueno, voy a ver si es afetana. Bueno, pienso que tenemos una afetana así. Bueno, nada más esto es observar que si tenemos una función de este estilo, entonces el soporte del campo vectorial asociado va a tener soporte compacto. Sí, ¿no? Porque aquí se anula en todo de afuera y realmente el soporte va a estar en este pedacito. Bueno, y entonces ahora dentro de esta clase de Hamiltonianos vamos a tomar otro subconjunto que lo vamos a llamar admisible, que va a ser los Hamiltonianos que cumplan de esta forma, pero que cumplan que toda solución periódica o es un punto fijo o tiene un periodo mayor que uno, de hecho. Ahí también la pegué. Pero entonces no es un periodo mayor que uno. O sea, que solo tienen puntos fijos o órbitas periódicas en el periodo mayor que uno, estrictamente. Y entonces, bueno, esta parte sí es bien importante la de un punto. Y entonces a esta clase la vamos a adaptar por H sub A de M, y son las personas admisibles. Y entonces la capacidad de Hofer y Sender la vamos a definir como el supremo de los máximos de cada Hamiltoniano que sea admisible. Y entonces Hofer y Sender demostraron que es una capacidad simplética, y por lo tanto quiere decir que cumple la monoconicidad, la conformalidad, la materialidad. Y entonces, a ver, bueno, ok. Entonces ahora les voy a hablar de qué se ha hecho con esta capacidad simplética, alguna de las cosas en particular, voy a hablar de esta conjetura que la he probado intealgo, en alguna de las pruebas. Entonces, bueno, las órbitas periódicas las han estudiado en matemáticas desde hace mucho tiempo y ya han sido muy importantes. Y entonces vamos a considerar la siguiente situación. Tomemos una variedad simpléctica de dimensión 2D, un Hamiltoniano en M, que tiene un valor regular, digamos A, y entonces vamos a poder asumir que la superficie definida por la imagen de A, que es separada, o sea, que es compacta, conexión sin fronteras, y entonces pues tenemos que el tangente de S va a ser el kernel del Hamiltoniano. Y como tenemos esta ecuación acá, que es lo que define el gradiente simpléctrico, entonces en particular tenemos que el campo Hamiltoniano asociado a H es un campo vectorial de S, porque justo como es antisimétrica la dos forma, o sea, esta ecuación que es D H X de B igual a esta cuestión, entonces tenemos que, de hecho, yo revalúo en el anticampo X de H, pues va a ser justamente omega de X de H, X de H, y esto es igual a cero, o sea, que está en el kernel, y por lo tanto está en el tangente en S. Y entonces ahora nos gustaría saber si este flujo tiene una órbita periódica o no, y entonces tenemos este resultado, que es de Hofer-Nit Center, que ahí dice que si tenemos un Hamiltoniano, y tenemos esta superficie cerrada en M, y una vecindad de U por valores morculares de H, entonces tenemos una superficie cerrada, entonces mejor lo vamos a ensanchar un poco. donde todos los niveles de energía van a ser superficies regulares, y tenemos que en esa vecindad, o sea, entonces S y esta de acá es U, y que entonces que la capacidad de Hofer-Nit Center de U es finita, entonces el flujo tiene una órbita periódica para un conjunto denso de parámetros en este intervalo, que es de menos cero, sino menos cero, entonces tengo el Hamiltoniano aquí a la recta, digamos que aquí está A, y tengo un intervalo, entonces esto me va a dar la parametrización de U, entonces U va a ser realmente la unión de los lambdas en el intervalo este, ¿qué le puse de Epsilon? A menos Epsilon, A más Epsilon, entonces este sí, de todas las primágenes de lambda, entonces para un número, para una cantidad densa de lambdas, voy a tener que ahí se queda contenido en la ruta periódica. Entonces a ver, vamos a ver, bueno, entonces este, es como una vecindad, es como una foliación por hojas, por una hoja típica S, y entonces parametrizadas por el intervalo, y entonces voy a tener que, que hay una cantidad densa de esas hojas, que poseen una periódica. Entonces, vamos a ver cómo sería la prueba de esta cuestión, en el intervalo, en el intervalo, porque más o menos se parecen a las herramientas que uno utiliza para probar las otras cosas. Entonces, me voy a tomar un lambda en el intervalo, y luego un delta mayor que cero, tal que el intervalo lambda menos delta, lambda más delta, este contenido en este intervalo, y voy a definir una función, de la recta a la recta, dado por la siguiente cuestión, f de S, bueno, con las siguientes características, primero le voy a poner que f de S sea igual que cero, luego le voy a pedir a la f que, que f de S sea igual a una c, si S es estrictamente mayor que la capacidad de un número, para si S es, si S es mayor o igual que, 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 lambda más delta medios, que sea cero, y que además le voy a pedir que la derivada sea positiva, o sea que es una cuestión del siguiente estilo, entonces aquí está el lambda, es algo así, entonces aquí vamos a pedir, que los lambda le damos delta medios, lambda más delta medios, y esta, y esta, y esta que tiene, aquí está el C, y si, la va a estar aquí, ok, y entonces voy a definir el siguiente simultáneo, ahora definido, en un, y, 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 de la, y entonces, eh, vamos a ver quién es el, aliente simpléctico, esta cuestión entonces tenemos que que para toda B vamos a tener la gente a U y la gente a NX entonces la forma en el campo donde tenemos que ser esta F B va a ser igual a con menos la delgada de F de X de O de B esto es igual a menos F' compuesta en HX la regla de la cadena es la de O en H de O de B de X y esto no es más que F' el problema de H de X menos por la definición de realmente simplé es la de O y esto es igual a de O de O de O de O de O como esta es no degenerada y esto pasa para toda B eso quiere decir que de hecho este campo vectorial es un múltiplo del otro es una función diferenciable por el otro es una función por el primer h ¿cierto? entonces ahora tenemos esa relación y ahora hay que ver que la U tiene capacidad simple ética finita porque entonces eso quiere decir que existe una solución periódica ahí pero ahora déjame ver ver una cuestión entonces como como la capacidad simple ética de componer siempre de U es minuto y y el M de F es estrictamente mayor que C de H de Z de U así lo construimos entonces eso implica que que este campo vectorial tiene una órbita una órbita periódica una órbita periódica la Z a U con la órbita periódica y con T y con T de hecho mayor con T mayor que cero y menor igual que uno por eso es importante por eso es importante lo de la definición de que fuera de que fuera uno pues ok entonces tiene esta órbita periódica que me voy a quiero componer con la con la órbita esta periódica la voy a derivar con respecto al tiempo entonces voy a voy a acabar esta cita de este igual si ah yo no lejano tenía la la cuestión y esto es vamos a esto por Z punto y esto es igual a D H igual al Z punto y esto es igual al X pero esto ya sabemos que es otra vez de H de no de F' H de T por que es H pero esto es igual a cero ¿cierto? otra vez es por ¿cómo está definido esto? no es como está definido a través de la forma simplética entonces estoy evaluando otra vez en un múltiplo de algo que está en el kernel entonces está cero entonces eso quiere decir que esta es constante ¿no? o sea que H en Z de T es igual a una constante S1 o sea que esa horita periódica está dentro de una de una curva de nivel o sea dentro de una superficie de nivel para ese pero ahora entonces ahora solamente bueno entonces ok entonces esta es constante pero que esto sea constante también implica que F' de H de T sea igual a otra constante C2 si la función está evaluando en todos puntos o sea en todos puntos cuando estamos acá en H de Z de T entonces esa ecuación lo que me dice es que es un múltiplo un número por el xf es un múltiplo del xh entonces si yo defino el mapa 1 entre c2 si defino esta curva esto va a ser una órbita periódica pero ahora para la ecuación x punto igual a xh ¿cierto? o sea nada más hay que hacer el cálculo otra vez pero nada más derivar esta es una constante y entonces cuando la la dedico con respecto a a t, me va a salir esta cuestión que es una por la cruzación múltiplo, el xh y entonces esto es lo que estoy cancelando entonces esta es la la órbita periódica para la solución que no quería bueno, ahora vamos a ver bueno y entonces esto es para poder busquejar la prueba de esta conjetura que hizo Viterbo que dice que que si tenemos una hiper superficie en R2D de contacto entonces ahí era S bueno la importación entonces S S admite un sistema dinámico con una órbita periódica entonces vamos a ver entonces una una super superficie de una variedad simpléctica se llama de contactos y existe un abierto un campo vectorial definido en un abierto para que cúntula con esta propiedad y de hecho la que más se va a utilizar o sea las dos son se utilizan más o menos para buscar la prueba pero que es tan engasado es el hecho que me va a dar la solución a esta conjetura que hizo Viterbo y entonces lo que queremos ver creo que lo ratito o algo también o sea lo que queremos ver es que si tenemos una superficie de R2D con su forma simpléctica entonces tenemos un hamiltoniano o sea el 10 10 es el valor regular de un hamiltoniano entonces hay una órbita periódica ahí y entonces la cuestión acá que me va a dar el resultado es justo el diagrama anterior entonces tengo que construir esta vecindad la vecindad U y esa me la va a dar a través de este campo vectorial B entonces yo tengo aquí el S y entonces lo voy a mover con el flujo de B yo tengo un abierto aquí donde donde una vecindad abierta de S y entonces tengo definido el campo vectorial B pero es que es transversal que es transversal a S entonces lo muevo el flujo el flujo que me determina B muevo a S por un pedacito y entonces construyo una foliación de con ojas de S y ya estoy en la otra en la U que me pedí el transversal hay que ver porque tiene esta capacidad de hofer serla finita pero eso es más o menos fácil porque como este es compacta entonces este también va a ser compacto entonces todo está contenido en si yo muevo si yo daño a la hiper superficie compacta con el flujo un poquito va a seguir siendo acotado y entonces va a estar dentro de una bola grande que esa tiene capacidad de cofersender y ponerla cuadrada entonces finita y entonces ya le puedo echar el terema y lo que me va a decir es que va a existir un conjunto densa de tonal pues vamos un conjunto densa aquí de hiper superficie donde van a poseer una ruta pero ahora como yo hago para ponerla aquí en s o sea como la regreso en s es otra vez con el flujo transversal la regreso o sea de hecho lo que uno tendría que probar o sea lo que uno ve es que son flujos conjugados y la conjugación o sea son o sea es por si si fi es el flujo de b fi de t entonces el difeomorfismo que me lleve de una a la otra va a ser lo que me va a fi de relacionar la órbita que yo la órbita la hoja que yo tenga aquí que sé que ya tiene la la órbita periódica la voy a mandar acá a través de este flujo o sea con ese como adicionado el difeomorfismo y entonces como son están relacionados por esta son fi de t relacionados sus flujos son conjugados y entonces va a tener un nuevo patriarca entonces esa es una de las tantas cosas que se han hecho con las capacidades simplécticas se probó esta conjetura y otra cosa que se hizo con esto es abrir una línea nueva de matemáticas que se llama topología simpléctica pasamos con la metra simpléctica y entonces después de que Gromov demostró su teorema de un squeeze y encontró este invariante simpléctico abrió esta línea nueva de matemáticas que se llama topología simpléctica porque a través de estas capacidades simplécticas también se puede definir la noción de un homilorfismo simpléctico entonces nosotros dijimos que un simpletomorfismo era un difiamorfismo al que se preservaba la forma simpléctica o sea que el pullback o sea que es ese mismo pero entonces la cuestión es que ahí implícitamente estamos utilizando el hecho de que es un difiamorfismo o sea de la diferenciabilidad porque para tomar el pullback hay que poner la derivada entonces ahora hay una manera de hacerlo de extender a homilorfismos entre variedades simplécticas y decir que es lo que significa que sea que preserve la forma simpléctica solamente con el homilorfismo entonces pues como que ensanchó la categoría de los morfismos en la categoría de las variedades simplécticas bueno supongo las otras aplicaciones que son homo y bueno pues tienen muchas cosas que uno puede ver que están aquí interesantes y están divertidas y bueno y también los sistemas dinámicos han aparecido en otros lados y de hecho yo empecé a estudiar esto por el siguiente problema que me remonó la atención en TDA can débil entonces en un congreso de 2003 había una lista de problemas y el 19 decía esto decía que si tú tienes un lagrangiano de toneli es un autónomo con verso superlineal entonces bueno y L y H el contorno asociado a L que solamente es el doble convexo entonces y C debemos adaptar C0 sobre el valor recto para el mañar entonces la pregunta era ver si H a la menos uno de esta cuestión tenía capacidad científica entonces yo he estudiado en esta prueba de sistemas más dinámicos que en un curso de teoría CAM en parte de CAM de Ego entonces este problema salía a capacidades simpléticas y por eso me interesó empezar a estudiar capacidades simpléticas y de hecho se resultó bien entretenido bien divertido o sea por si solo la actual teoría de matropología cincuenta eso es bien interesante y está bien bueno entonces pues muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta para ahí? Mencionamos esto en el plan específicamente de la de la 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 eso pasa en general o si hay como conjuntos que no se han siguiendo así como otro conjunto que puedo meter la bola pero no 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 si si se va en otro conjunto al lugar del sí mismo le damos un conjunto del n tal que cierta manera la puede meter en el punto con un ciclo con autismo pero no Gracias. Como que con el cilindro es muy natural porque como que tienen el mismo radio, ¿no? Entonces, como que un poco lo que quieres comparar es estudiar qué le hacen a los objetos, los imágenes. Yo creo que se les ocurrió a ellos por lo más fácil. Conjuntos de Rn, uno que es la bola y otro que es el cilindro. Entonces, empiezas a estudiar la teoría de la simulética. Por ejemplo, te das cuenta que el volumen es un invariante. Entonces, en la imagen le pones uno que no sea una restricción para eso. Entonces, agarras algo que tiene volumen finuto y para que no aculo el volumen, te tomas así el cilindro. Y entonces, ¿ves qué? Que solo con esos fallos. Ahora, yo no sé si con otros conjuntos se haya estudiado algo así. Te definiré una especie como de capacidad simple como de organizarlos, o sea, de los encajes. A lo mejor ahí sí, ¿eh? O sea, a lo mejor ahí sí. Por ejemplo, ahora uno podrá pensar como, o sea, como, por ejemplo, en unas superficies. Sí, en unas superficies, como que quitarle el disco y multiplicarlo por una superficie que sea de contácter, que sea de contácter. Por ejemplo, el toro cruz R2 con la estructura del toro y la de R2. O sea, a ver si esos los puedes meter. Y es que ahí como también no puedes medir como respecto a un radio. O sea, sí te puedes preguntar, por ejemplo, ¿cuándo es acá de un cilindro? O no sé. Bueno, no sé. O sea, yo no sé mucho de eso, no sé. No sé, pero igual creo que lo podrás hacer. Acá lo padre es que como es el cilindro y la bola, pues tienen el radio. Entonces los comparas así muy naturalmente. Y justo también lo que le decía de los informáticos que preservan el volumen es que sabemos que todos los informáticos preservan el volumen. En particular, son informáticos que preservan el volumen. Pero con un informáticos que preservan el volumen sí puedes meter, por ejemplo, la bola de cualquier radio en un cilindro de radio 1, por ejemplo. Entonces, como que siento que se compara muy natural las formas con los cilindros, pero no ese otro conjunto así también sea tan natural como para tratar de compararlo con los cilindros. ¿Cuál sería un resultado típico de la topología simplética? Un resultado típico. Un resultado típico. Ajá. Pues este, este de Romot, no sé si me digan, es así. ¿Cómo? Este, el tema de Romot, es un clásico. Pero también, por ejemplo, pues, lo de definirlos, los simpletomorfismos topológicos. Entonces, hay que, uno tiene que analizar la capacidad simplética de las elipsoides. Entonces, entonces, con R, y al final de cuentas, la, este, ves como... Entonces, defines un elipsoide así en R2M, pues, por parejas de rectores, ¿no? Entonces, te tomas, pues, que, digamos, el eje mayor, pero viene de dos, apareado de dos en dos. O sea, es un círculo, son como discos en cada una de las posibles opciones que tienes apareando las X con las P. Y, entonces, resulta que la capacidad simplética de esas cosas va a ser de menor radio. Entonces, este, el eje menor, por decirlo de cierta forma. Entonces, a través de eso, tú puedes definirlos, fijándote, en esos elipsoides, en los tangentes, tú puedes definir lo que es un elipsoide simplético. Entonces, eso también es una cuestión como que clásica de la fotografía simplética. A ver, déjame, me acuerdo, ¿qué más? Es que hay muchas, hay muchas cosas, así como de analizar, de calcular la... Ah, otra cosa así, que también está bien interesante, es lo de... Es que hay varias capacidades. Entonces, hay unas que son, que se llaman relativas a R2D. Entonces, hay una carga importante que es la energía. O sea, el desplazamiento de energía, se llama. Y también esa es una parte clásica de la fotografía. Pero, como... O sea, tú tienes algo así en medio, o sea... No, o sea... ¿Algún resultado topológico vía esto? ¿Algún resultado topológico? Ajá, porque ahí, por ejemplo, el de Squishin, pues al final no importaba la topología de las cosas que estuvieran en dentro. Sí, no, pero la cuestión de la que se llama topología simplética es porque justo le bajaron la regularidad a los morfismos en esa categoría. Ok. O sea, tú tienes las variedades simplécticas, la categoría de variedades simplécticas. Y como definías en geometría simpléctica los morfismos entre esos objetos, que el pullback, ¿sí? Que el pullback de W1 fuera igual a W2. Pero entonces, ahora, para eso tú necesitas a fuerza tener la noción de diferenciabilidad para poder calar la forma. Ahora, si tú solo tienes un homofismo, ¿cómo le haces para definirlo? Entonces, a través de las capacidades simplécticas, es lo que lograron. Definir homofismo simpléctico. Entonces, se marcharon la... O sea, los homofismos en esta categoría. Entonces, ¿cómo se llama? Muy bien, pero... O sea, suena medio raro que Grondo me haya hecho eso, ¿no? Porque... O sea, ya desde el tema de la Google es que no hay variantes los cambios de las categorías simplécticas, ¿no? O sea, si vas a gustar mi variante... O sea, no hay como clases de las energísticas por... Entonces, este... Bueno, no clases de las características, sino una representación como... Entonces, como para que... O sea, y según yo, ese problema ya... O sea, no se sabe en las fuentes, ¿no? Es como para que... ¿O qué otros invariantes? O sea... O sea, de hecho, sí hay más invariantes, ¿no? De hecho, por respecto a lo de las emociones, o sea, parece que... O sea, cada uno de... O sea, los semiejes son invariantes. Entonces, el... O sea, el... O sea, el... O sea, el... O sea, hay... O sea, hay... Bueno, no sé, pero hay varios... Hay más invariantes, pues. Y hay varias capacidades. Entonces, la... La cuestión... O sea, que... O sea, que... O sea... No sé por qué lo habrá hecho Bromov, pero sí lo hizo Bromov, pero sí lo hizo Bromov, y de hecho, o sea, no dicen que Bromov es el padre de la patología simpléctica. O sea, yo creo que es por esta cuestión. Además, Bromov como que... Siempre estaba esperado... Estaba interesado en la geometría compleja. Y esto... O sea, como él lo hizo, fue... O sea, él probó su resultado. Con esta teada de curvas, el Bromov. Entonces... O sea, hay una prueba, como que viene de la geometría compleja, que de hecho está... Estaba bastante interesante, ¿no? Y... Y... Y eso fue lo que hizo Bromov. Ahora... O sea, no sé. O sea, empezamos a armar esto y estudiarlo, y de repente... Pues... No sé. La hermosa cuestión, y rechimio está con esta cosa. Y si se transforma un vallante, y ahí lo empezamos a terminar de jugar. O sea, pero no tienes... O sea, todos los imágenes que dijiste, si se pasa en una cosa religiosa o sea, no tienes que no encontrar un qué? un qué? que no que este pues no, o sea, al final o sea, esto solamente o sea, a ver o sea, como que podría definir los encajes simpléticos o sea, para las cosas o para las tecnológicas o sea, esto este de la anchura de Gromov no tiene tanto que ver con cosas distanciadas solamente tú quieres que ver cuál es la máxima bola que le va a entrar a la barrera cinta o sea, digamos que podrás prescindir un poco de la diferencia pero bueno, no sé no me hagan más en el sentido de la ropa no me hagan más ok, agradecemos de nuevo a Iker muchísimas gracias y los invitamos a que platiquen acá y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo